Buenos días, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos acompañan en esta sesión. Hace 43 años, la Organización de las Naciones Unidas instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Una fecha para conmemorar, para reflexionar sobre el Estado que guarda la lucha por mejores condiciones de vida para las mujeres en el mundo. En este contexto, hoy que tenemos la oportunidad de concentrar un poco de atención sobre este monumental reto, sobre la batalla por la igualdad y el respeto pleno de los derechos de las mujeres. Vale la pena recordar las palabras de Audre Lorde, quien dijo No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Estas palabras están vigentes hoy más que nunca, por lo que los integrantes de esta decimoquinta legislatura tenemos la obligación de generar cambios. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para reconocer a las valientes mujeres que este año han compartido sus historias de acoso. Y quiero aprovechar también que desde este poder legislativo generamos cambios para contribuir en la lucha por la igualdad de género. En ese sentido, es necesario empezar reconociendo que la lucha por mejores condiciones, por una mayor igualdad, nos ha dejado ejemplos de perseverancia, coraje y determinación a lo largo de la historia. En ella, hay guías que dan luz sobre el camino para lograr los grandes cambios que se iniciaron con pequeñas acciones. Acciones surgidas de ideales que son fuentes de inspiración para más de una generación. El motor de muchos cambios fue un puñado de mujeres que rompieron el silencio y se atrevieron a señalar prácticas que eran toleradas, cuando en realidad merecían ser denunciadas. Por eso, leer historias de mujeres que callaron por muchos años, casos de acoso e incluso violaciones, sus relatos son también una fuente de inspiración. Inspira saber qué hacen públicos estos dolorosos episodios de su vida, con el afán de generar conciencia sobre el problema y pasar en los próximos años de la denuncia actual del movimiento Me Too, Yo También, a la futura celebración del Not Me. A mí, no. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer tiene esta virtud. Voltear atrás y reconocer el camino recorrido, las acciones ejecutadas y los problemas actuales. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer para aplaudir que hoy en día hay más gente luchando a favor de la causa, pero también para tomar conciencia del enorme reto que tenemos por delante. Por eso, quiero aprovechar para hacer un reconocimiento público a todas esas mujeres que están compartiendo historias muy íntimas para hacer conciencia de la magnitud del acoso sexual. Gracias a ellas, más papás y mamás estarán atentas a sus hijas, hablarán con ellas y les dirán qué hacer si llegan a enfrentar algún caso de acoso sexual. Más niñas, jóvenes y mujeres adultas del mundo sabrán que no se debe tolerar el acoso sexual y deben denunciarse. Gracias a ellas, los acosadores pensarán dos veces antes de apostarle a la impunidad. Son ustedes que nos inspiran para profundizar en nuestro trabajo. Por eso es necesario recordarle a la ciudadanía que en esta legislatura, del 9 de marzo de 2017 al día de hoy, llevamos a cabo reformas que empoderan a la mujer y fortalecen las herramientas para vivir con mayor igualdad. En este sentido, en este último año, aprobamos incluir la reconstrucción mamaria en la rehabilitación a aquellas mujeres que han sufrido cáncer de mama. Aprobamos crear la Fiscalía Especializada para la atención de delito contra la mujer y por razones de género. Adecuamos el tipo penal de feminicidio para hacer más severo su castigo. Ya aprobamos reconocer la violencia política de género dentro de la legislación penal. Refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en beneficio de las mujeres. Que la voz de todas que valientemente demandan acciones a favor de nuestro género, encuentren eco en esta legislatura. No te sumes a la frivolización del 8 de marzo, enviando felicitaciones. Eso hace de menos las desigualdades que a diario vivimos millones de mujeres. De las que los gobiernos no quieren hablar, informar, ni rendir cuentas. No seas cómplice de ello. Este 8 de marzo, no regales flores, chocolates, ni felicitaciones. Mejor difunde los derechos humanos de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias.